Vamos a hablar de la pandemia en Estados Unidos. Hay buenas noticias porque los casos de contagios detectados continúan a la baja, al igual que las hospitalizaciones y los fallecimientos. Pero la campaña de vacunación ha disminuido su ritmo y ahora las autoridades están tratando de motivar a la población que falta para que se vacune, como nos cuenta Andrea León. Por primera vez en casi un año, Estados Unidos reportó un promedio de menos de 30 mil nuevos casos de COVID-19 al día. La última vez que el promedio semanal de casos fue tan bajo fue en junio del año pasado, dice la directora de los CDC. También informó que ya la mitad de la población adulta del país se encuentra completamente vacunada. A medida que más y más personas se vacunan, el número de casos y el nivel de riesgo comunitario va disminuyendo, agregó. Y mientras las estadísticas continúan mejorando, más estados alistan sus reaperturas económicas. Pero no todas son buenas noticias. Durante la última semana se administraron menos de 2 millones de vacunas por día, una caída del 46% con respecto a la segunda semana de abril. Por eso las autoridades continúan ofreciendo incentivos para que más gente se vacune, ahora que ya pueden hacerlo incluso los niños. El estado de Oregón se suma a aquellos que ofrecen un premio en efectivo a los que tengan al menos una dosis. ¿Qué tal una oportunidad de ganar un millón de dólares? Vacúnense y tengan la oportunidad de cambiar sus vidas, dice la gobernadora Kate Brown. Y la Casa Blanca da el visto bueno a este tipo de iniciativas. Es el caso de muchos jóvenes a nivel nacional, por lo que en estados como Florida son ellos los que ahora ocupan las unidades de cuidados intensivos, como relata esta enfermera. Las personas que vienen a nosotros ahora con la necesidad de ser hospitalizadas son jóvenes que han optado por no vacunarse. Muchos de ellos dicen que desearían haber sido vacunados porque no tenían idea de que esto podría ser tan malo. Y por su parte, los funcionarios de salud del estado de Ohio reportaron un aumento del 28% en el número de personas vacunadas tras el anuncio de una lotería de un millón de dólares y becas de estudio completas para los menores de 18 años en ese estado. Así que ese tipo de incentivos parecen estar dando buenos resultados. Gracias.